El colectivo deportivo y lo que es un encuentro deportivo están participando dos equipos deportivos una banda show protección civil policía comunal de la policía de Aragua en este grupo de trabajo están programadas los kilómetros de los sectores de Fasiculinares de Alcántara, trabajando en los sectores más vulnerables, buscando la paz, buscando la resolución de conflictos, buscando el mensaje a los niños más vulnerables de los sectores, trabajando en los mancomunados, llevando actividades deportivas, recreativas, culturales, llevándole una pelota, un instrumento, cambiándole esos conocimientos malos que son jóvenes, buscando lo que es la paz, la cultura, eso es lo que se encaje ahorita a lo que es el grupo colectivo, trabajando en los barcos más generales, lo que es Linares de Alcántara. Bueno, aquí nos contamos una premiación, hay unas medallas, unos trofeos para los primeros y segundo y tercer lugar de este maravilloso torneo. Mi nombre es Luca Yoan, yo soy de la comunidad de Esquilca Morito, también representando al colectivo deportivo Fasiculinares de Alcántara, y en esta oportunidad tenemos el apoyo también de la comunidad organizada y de todos los que ya mi compañero acaba de nuevo. El representante de Canguritos se llama Corvide, y participa Francisco de Miranda, el Museo, el Valle, el Charal, Santa Rita y el equipo de Bellón Mundo. El trabajo es el venir rescatando las instalaciones deportivas, hemos tenido un poco de percance en cuanto a la infraestructura, porque acaba de la manzana, gracias a que ya ahorita pensamos en crear este colectivo y vamos de frente con todo lo que es infraestructura. Con esta digna actividad recreativa, cultural y deportiva, ahora enmarcados en lo que es la paz y la vida, siguiendo nuestro alineamiento, nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, y conjuntamente con la policía comunal, con las personas deportivas del municipio, organizando el colectivo deportivo del municipio de Francisco de Miranda de Alcántara, estamos arrancando en esta comunidad. Nuestra guarimba es con deporte, con amor, es con el compartir, es la unión de la sociedad civil, de la sociedad colectiva, para lograr nosotros una Venezuela eficiente. El llamado a los jóvenes es que nos integremos todos a trabajar mancomunadamente en lo deportivo, en lo cultural, que se acerquen a estas actividades recreativas, que nos acompañen, que nos anden generosos. El aporte de la banda, que es un aporte importante porque estamos en el mismo movimiento, la paz, y bueno, eso es lo que estamos impulsando hoy en día aquí en el municipio. Nuestra misión como banda escuela aquí en el municipio es recatar a los muchachos bajo recursos y darles la oportunidad de ingresar a la banda e incorporarlos en la parte musical, ya que muchos, obviamente, que son bajo recursos, no tienen disponibilidad de comprar un instrumento musical, igualmente de la preparación para pagar un profesor, y bueno, esto va a llegar directamente a la comunidad sin costo alguno, de la mano del colectivo. Bueno, a partir de la próxima semana, a partir del 22, estaremos abiertas las inscripciones en la cancha de la comunidad del Valle, en una parte de la casa comunal. Directamente, igualmente, vamos a estar enlazados con el colectivo Consejo Comunal, de la mano para solo, con un solo objetivo, rescatar a esos muchachos e integrarlos a la sociedad. Mi nombre es Aira Castillo, vengo de la comunidad del Museo Canto B, forma parte de este colectivo deportivo. Nosotros hicimos estos encuentros, son ocho equipos que están jugando, es una manera de protesta, protesta deportiva para que la cancha sea tomada en parte. Bueno, se hizo bulla, puesto que vino las personas de prensa de la alcaldía, directamente al ciudadano alcalde, se llevaron toda la información, lo que queremos, tomaron fotos, y iba a ser incluida en este proyecto que lleva el ciudadano alcalde en recuperación de cancha. Bueno, el colectivo es Municipio Francisco Linares Alcántara, vamos a ir también para Venerables, Fundo Coroco, para Pará, Francisco Miranda, todas las cosas, porque se llaman las tres patologías. El día 22, en el Complejo Deportivo de La Paz, ahí va a ser la Copa con Andante Suprejo, donde va a participar la Cámara Municipal en Pleno, los cubanos, un encuentro deportivo, y parte de este colectivo deportivo. El llamado es a los jóvenes, bueno, a impulsar y seguir impulsando lo que es, los espacios para el encuentro. Vamos a tratar de rescatar en la manera que podamos, el espacio, el llamado es a la juventud, a nuestros jóvenes, a cuidarlos, a mantenernos, a ser controladores y vedores, ¿verdad que sí? Porque para bien, he sabido que los pueblos espacios se deben de mantener, para tenerse de la Cámara Municipal, que es un año, hacer rica los espacios, porque no se puede hacer parte de la Cámara Municipal, que en el abandono se abandona, y en el abandono se abandona, y en el abandono se abandona. Se llevamos a contra de todos de la patrilla, para la ayuda de todo lo que es, desde aquí, desde aquí, desde aquí, a propiciar, a propiciar, a la sección de la Cámara Municipal, y en la congregación de la Cámara Municipal. Mi nombre es Lucas de la Cámara Municipal, y yo pertenezco a la comunidad organizada, me encargo de lo que es el arte de deporte, y hacemos un llamado a que por favor nos ayuden a lo que es el restauración de esta cancha y el deporte, para así poder ayudar a muchos niños que están en el ámbito de la droga, y con ellos participar en lo que es la recreación de la cancha como tal. Real. 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 Tres meses en la comunidad Garza Blanca, Santa Rita, promover la recreación, promover la naturaleza. Nosotros estamos aquí representando nuestro proyecto comunitario. Gracias a Dios todo nos salió bien, dando por un futuro mejor lo que queremos ser en la vida. Al principio tuvimos un pequeño trompe, pero gracias a Dios podemos lograr lo que queremos. Gracias. Nosotros estamos promoviendo un mensaje de paz para todo Venezuela, para todas las comunidades adyacentes en Linares Alcántara. Nosotros promovemos la paz, la ecología y los juegos recreativos que tenemos que recrear a los niños. Hicimos varios juegos, juegos de saco, cucharilla en la boca, entre otros juegos. Les entregamos premios y dimos cotillones a todos los niños de esta comunidad. Trabajo con todo lo que tiene que ver con ciencias sociales. Soy coordinadora de los proyectos comunitarios. Soy coordinadora de instrucción premilitar. Como ustedes pueden apreciar, este es un grupo de jóvenes pertenecientes a la unidad educativa privada República de Venezuela. Hoy en esta comunidad, en la urbanización La Garza Blanca, para llevar a cabo lo que es el proyecto comunitario de los estudiantes del quinto año de esa institución, al cual le han denominado Mural Ecológico y Resgate a la Cultura. Donde queremos fomentar que los niños de las comunidades se esfuercen por buscar lo que son los juegos tradicionales, como son el huevo en cuchara, la carrera de saco, y así ir cambiando la mentalidad de los jóvenes del futuro. Estos proyectos en las comunidades están siendo implementados hace cinco años aproximadamente. Solo que con las nuevas políticas del gobierno nos hemos abocado a la calle. Anteriormente lo realizábamos dentro de la institución, pero acatando la política del gobierno, nos estamos lanzando a la calle para apoyar a las comunidades en función a lo que es la misión paz y vida. La invitación la hacemos extensa a todas las comunidades de los municipios de Linares de Alcántara y los alrededores para que se aboquen a realizar estos proyectos comunitarios. Asimismo, hago un llamado a los padres y representantes para que vean que el trabajo que estamos haciendo los profesores en conjunto con los alumnos no es para mal de ellos, sino más bien para su beneficio. Para que estos se mantengan ocupados y su mentalidad no esté en el ocio pensando cosas malas, sino que por el contrario se aboquen a hacer cultura, que es lo que necesita nuestro país. Jóvenes cultores que vayan en pro de la defensa de su comunidad, en el rescate de los valores culturales. Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad para que esta abra las puertas a estos jóvenes que tienen la iniciativa de rescatar lo que es la cultura y el folclore en Venezuela. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.